Amigos de Desenmascarados, continuamos en el Vil Bazar Internacional de la Lucha Libre aquí en el suburbano Fortuna de la Ciudad de México y pues los albatruchos ya se hicieron presentes por parte del sureño Hola, hola, un placer, un gusto ¿Qué tal Sureño? Dinos, ¿cómo te sientes en un evento como este? donde tienes la oportunidad de que la afición esté más cerca de ti puedan adquirir la foto, la mercancía oficial Exacto, aquí estamos adelante otra vez pues ahora viene nada más su servidor, el sureño y aquí vamos a estar representando a los albatruchos Perfecto, perfecto y pues bueno, estamos iniciando el año 2024 pero para sureño y para los albatruchos, ¿qué tal fue el 2023? Estuvo bueno, algo tranquilo, pero ahorita vamos a arrasar con todo todas las fechas que se vengan, vamos a estarlas cubriendo y se acercan ahorita también, tenemos una el 7, no recuerdo bien dónde y también va a estar otra el 10 de enero igual, ahorita vamos empezando bien, vamos empezando bien el año Perfecto, ahora sí que terminan el 2023 con trabajo y afortunadamente el 2024 se inicia también trabajando Exacto, exacto son las primeras 3 fechas que estamos empezando y vamos con todo, sin importar el rival ahorita Muy bien, muy bien y pues bueno, los albatruchos no solo son reconocidos en Welcome to My Barrio sino que ya en todo el circuito independiente de la lucha libre dinos, en especial para sureño ¿cómo has sentido este recibimiento de parte de la afición? No, pues ahorita la bandita mexicana me ha recibido bien y ahorita esperemos que nos llamen a otros lugares otra parte de la República Mexicana esperemos, esperemos llegar a otra ciudad o país Más que perfecto y pues más que acoplado con tus cuates el Internacional Mara y el Bola 8, ¿no? Sí, exacto ahorita ellos están en otro lado a lo mejor y están dominando a la bestia no sé, o jugando un ratito porque pues si es de a reyes a jugar con los muñecos Perfecto, perfecto pues te agradezco mi estimado sureño por estos minutos ya un viejo conocido de los enmascarados deseándote el mejor de los éxitos para este año que comienza y pues de aquí en adelante Exacto, igualmente para ustedes que siga creciendo sus redes tanto nosotros como ustedes Muy bien, muchas gracias Hasta luego, raza